Y ahí tiene Ecuador. Bueno, ya Ecuador ya venía mal. Aguense que hay una revuelta indígena en Ecuador. Y hay algo que no me gusta, Guillermo Lazo, lo tengo que decir abiertamente, que forma parte de este instituto atlántico de gobierno. Y ahí está con Aznar. Oye, ¿de cuándo acá un presidente se degrada a tal grado de estar por debajo de un expresidente español? Bueno, ahorita van a saber por qué, porque son socios en el lavado de dinero. Bueno, ahí tienen ustedes, Guillermo Lazo ordena colaborar en investigación sobre corrupción. Pues nada menos que agarraron a su cuñado y lo saca de Ochevele, que no es muy anti Lazo. Tiene un problemón ahí este Lazo. Ya de por sí ya venía con una severa ingobernabilidad. En el caso que investiga la Fiscalía, tras una publicación en un portal electrónico, estaría involucrado el cuñado del presidente de Ecuador. Va a decir que no sabía nada, ¿no? Obviamente. La siguiente. Este es neoliberal globalista, ¿eh? Esto es importante señalarlo. Y ahí véanlo. Ahí forma parte del Instituto Atlántico de Gobierno. A ver, Gisela, dale link. Vean el Consejo Académico. ¿Quiénes están? Bueno, ahí tienen a Aznar, López, así se apellida, Zedillo, Mario Vargas Llosa. Luego viene gente de Iberdrola, de Telefónica, de Repsol. Me los brinco todos. Krause, obviamente, tenía que venir. La siguiente. Todos los anti-mexicanos, neoliberales, globalistas, gente de Soros, la mayor parte. La siguiente. A ver, Gisela, hasta que toquemos con este, ¿cómo se llama? A ver, estoy viendo. Alfonso Romo, el regio. Muy bien, la siguiente. Ahí está, Guillermo Lazo. Se me hace denigrante, independientemente que uno esté a favor o en contra de él. No puede aceptar estar. Bueno, él mismo se autodegradó. ¿Cómo estás debajo de un expresidente, a sus órdenes? Ya con eso les digo todo. Ya, síguele, Zedita, si no me voy a deprimir. La siguiente. Bueno, ya con esto concluimos. Este es el enfoque regional global. Lo acaba de sacar en español y en inglés un think tank de Perú. Se llama Seguridad y Poder Terrestre. The strategic role of Latin America in a global conflict over Taiwan. Entonces resulta que aquí lo que está en juego es Taiwán. ¿Quién lo escribe? Pues un estudioso del colegio de guerra del ejército de Estados Unidos, Ewan Ellis, a seguir, y habla de la guerra planificada de la OTAN contra China en Latinoamérica y el Caribe. Ahora sí que les estoy dando una mega primicia. Salió apenas la semana pasada. El documento de Ewan Ellis, ahí lo ya se los dije, para mí es la guerra de los commodities contra la ruta de la seda, el Belt and Road Initiative. Ya les dije dónde se publicó, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú, guerra global de Estados Unidos contra China por Taiwán en 2027. La siguiente. Vamos a ver algunos datos de lo que escribió. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos adelantarse al mapeo de los activos de China en Latinoamérica. En otras partes del mundo, incluyendo el hemisferio occidental, que podría impactar la capacidad de Estados Unidos para desplegar y sostener su ejército, sus fuerzas en la región Indo-Pacífico en el contexto de ese conflicto. China, Estados Unidos. Es lo que está en cuenta. Entonces, ahí liguen lo local, lo regional y vean ahora lo global. Obviamente, cada uno con su ritmo, cadencia correspondientes. La siguiente. EU considera cualquier proyecto comercial o de infraestructura con China de uso dual. Ahí lo tienen. Ustedes saben que ya China es el primer socio comercial de Sudamérica. Todavía no de Centroamérica. Centroamérica todavía está en juego. Vean, la infraestructura puede ser usada por China. Cito textualmente a Evan Ellens. No, a Evan Ellis. Sí, sí, por China en el conflicto global proyectado como bases intermedias para los ataques contra Estados Unidos, sobre todo para el abasto de alimentos y de minerales críticos o quizás directamente contra el propio Estados Unidos. Y aquí está en juego Haití, ¿eh? Sigan mucho Haití. Comienzan que está aquí en la española, así se le conoce, con la República Dominicana, que está muy cerca de Miami, de la parte este de Estados Unidos. La siguiente. Y vean qué dice Evan Ellis. Es en el interés, bueno, es una advertencia tremenda contra los gobiernos de Latinoamérica. Es en el interés de los líderes políticos y otros en la región que consideren como las interacciones militares con el Ejército de Liberación de China, el Popular Liberation Army, así como los proyectos comerciales con la República China, con sus empresas o sus transnacionales chinas, que están en sectores estratégicos, como, escuchen, puertos, en el espacio, en el dominio digitálico, que indirectamente pueden contribuir en la manera en que los chinos puedan vislumbrar para explotar las oportunidades creadas por tales proyectos. Ahí lo tienen. Bueno, eso lo leen en el Colegio del Ejército de Estados Unidos. La siguiente. Ahí tienen el link, lo pueden comprobar. Y vean lo que está en juego, lo que le molesta a Estados Unidos. Que, por cierto, mañana me tomo un café con el subsecretario de Relaciones Exteriores de México que tiene a cargo al CELAC y con el ex embajador de México en Perú, Pablo Monroy. A ver qué nos cuentan, ¿no? Vean, cooperación con China en el espacio es un foco mayor de ataque. El grupo de trabajo CELAC China. Objetivos. Cinco satélites de monitoreo climático y terrestre. El famoso programa CEBRES. C-E-B-R-E-S. Satélites de Venezuela y Bolivia con China. Radar de espacio profundo en Neuquén con Argentina. Participación de Perú en la Organización de Cooperación Espacial Asia-Pacífico. El CELAC también tenía la cuestión del espacio. Y observatorios astronómicos con participación de China. Es decir, ya está incluso la guerra proyectada en el espacio. Yo realmente no he leído nada de esto en Latinoamérica. Aquí estamos dormidos en Latinoamérica. No vemos nada. La siguiente, por favor. Ya casi acabamos. En juego, ¿qué está? Ruptura de relaciones con Taiwán y el reconocimiento de la República Popular China. Ya que hoy 8 de 14 países que todavía reconocen a Taiwán se encuentran en la región de Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, Haití y Honduras. Ahí lo tienen. Dos de ellos tienen relaciones con Taiwán. Y según la tesis de Evan Ellis, es de que esto le puede dar la pauta a China para atacar a Taiwán. Ahí tienen ustedes lo siguiente. A ver, ya casi acabamos, ¿no? Ahí está. Perdón. Free zone. A ver, esta Gisela. Free zone. Taiwán tiene 14 diplomáticas relaciones en el mundo. Bueno, hasta con el Vaticano. Yo creo que ahí nuestros amigos del Vaticano van a tener que cambiar, ¿no? Es absurdo que reconozcan a Taiwán. Que tiene que 20. 25 millones de habitantes, ¿no? Si no me equivoco. Y dejen de lado a 1.400. Ahí sí nuestros amigos del Vaticano, que tienen 2.023 años de geopolítica, pues no sepan mover el abanico, ¿no? Vean Paraguay, Santa Lucía, Sanquitz, Anubis, Guatemala, Honduras, Belice, Palau, Esuatini. Todas las islitas, ¿no? Marshall Island, Nauru. Ahí lo tienen. Este es un mapa muy bueno. Gracias, Gisela, te luciste. Vean, Fuente, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República China, de Taiwán. 14 países más los reconoce. Son 193 hoy en la ONU, ¿no? Pero ahí lo interesante es de que hay, ¿cuántos tenemos de Latinoamérica? Paraguay, Guatemala, Belice, Honduras, Haití, Santa Lucía, Sanquiza, Nevis, Nevis, perdón. Y San Vincent, Santa Lucía. Pues nadie. Bueno, fuera de Guatemala y Honduras, ¿no? Y Paraguay. No, Paraguay siempre va a ser una colonia estadounidense, así que no hay problema. La siguiente. Y vean, ya con esto concluyo. Aquellos que quieran meterse más, acaban de entrevistar en Global Review. La ominosa entrevista que da Robert Evan Ellis a Global Review. Vean lo que dice. Que la situación en Latinoamérica va en el camino que él temió. Con algunos desarrollos inesperados, tanto positivos como negativos. Realmente ahí lo que maneja él son tres cosas. Se los resumo en su entrevista. Dice que viene el populismo. No saben manejar el término populista. Populismo. No está bien manejado. Yo acabo de hacer un libro colectivo que mandó, pues que no se vendiera en el Colegio Nacional. Pues ya saben quién, ¿no? Krause. Y pues yo venía en primer lugar entre los autores, lo cual agradezco mucho. Pues ahí lo tienen boicoteado en Colegio Nacional. ¿Dónde? Pues ahí doy un abordaje académico de qué es el populismo, ¿no? Bueno, la primera es el populismo. La segunda es China per se. La existencia de China ya se volvió una amenaza existencial para Estados Unidos. Y el COVID-19, que ya está relativamente superado, pero se lo maneja. Aquellos que lo quieran ver, ahí tienen ustedes el link. Sáquenle un screenshot y ahí lo leen. Para que tengan una visión de lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe. Vean cómo sí estas islitas ahí que tenemos, que muchas son paraísos fiscales, pues sí juegan un rol preponderante. Bueno, listo.